Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el barrio porteño de Montserrat, Ciudad de Buenos Aires, en el Palacio Barolo, en el famoso Palacio Barolo, que es un edificio construido en 1923 que está inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Haremos un recorrido desde el infierno hasta el cielo. Luis Barolo fue un exitoso productor agropecuario que llegó a la Argentina en 1890 y se dedicó a la importación de tejidos. Admiraba al poeta italiano Dante Alighieri y pensaba que sus restos corrían peligro porque las guerras podían destruir el patrimonio histórico y cultural de Europa. Entonces le encargó al arquitecto Mario Palanti la construcción de un edificio que sirviera de morada final para Dante. Para su construcción fue necesario pedir un permiso especial ya que superaba casi cuatro veces la altura máxima permitida a los edificios de la zona en esa época. La visita guiada en enero del 2024 nos salió 16.700 pesos argentinos entre ambos. Para recorrer el Palacio Barolo hay que acreditarse aquí en informes y no se puede realizar visitas de forma particular. Hay que contratar una visita guiada. La construcción finalizó en 1923 y fue el primer edificio argentino construido con hormigón armado. Tiene 22 pisos y dos subsuelos. Hasta el punto más alto de la cúpula mide 90 metros llegando a los 100 con un gran faro giratorio que lo hacía visible desde Uruguay. 100 metros la altura del edificio y 100 son los cantos de la obra de Dante. El edificio a la vez tiene 22 pisos tantos como estrofas los versos de la Divina Comedia. Se destacan los ascensores antiguos que hay nueve y dos montacargas. El mármol del piso de colores verde, blanco y rojo al igual que el resto de las decoraciones son originales de 1923. Y las escaleras revestidas con mármol de Carrara están decoradas con herrajes, vitró, lámparas y molduras. Como en la obra de Dante Ligieri, la Divina Comedia, el Palacio Barolo está dividido en tres sectores. El infierno, el purgatorio y el cielo. La planta baja, también llamada pasaje Barolo porque tiene una salida a la otra calle, representa al infierno. En la planta baja que representa el infierno, el techo está compuesto por nueve arcos que se corresponden con los nueve círculos del infierno. Las bóvedas contienen inscripciones en latín y se pueden distinguir 14 citas que pertenecen en total a nueve obras distintas, manteniendo así el número que se repite a lo largo de la Divina Comedia. La decoración en el infierno está compuesta por esculturas de animales fantásticos. En el piso se pueden observar flores de vidrio y bronce que alumbraban hacia el techo, simulando ser las llamas del infierno de Dante. En el centro de la planta baja se encuentra la escultura titulada La Elevación, que simboliza el viaje de Dante desde el infierno al paraíso. La escultura es una réplica porque la original fue robada. La escultura es una réplica porque la original fue robada. La escultura de Dante, Palante y Barolo pertenecían a una logia amazónica y la simbología aparece en algunos lugares, como por ejemplo en el piso con mosaicos blancos y negros en damero, cerca de las escaleras, las cadenas de color verde en el piso, que representan la fraternidad, y también la letra A del ascensor, donde se pueden ver el compás y la escuadra, que son los símbolos más reconocidos de la masonería. Del primero al piso catorce es el purgatorio, donde los siete pecados capitales están representados cada dos pisos. En el cuarto piso se pueden observar en algunas columnas arreglos que parecen florales, pero al mirarlos de frente las flores toman diversas formas. Quizás son los demonios personales, ocultos, los que vemos en esas esculturas. En las pilas bautismales se pueden ver garras y tentáculos, como si quisieran trepar para alcanzarnos. El edificio se convierte en un monumento histórico nacional, protegido por la ley, y por esa razón no se pueden hacer más modificaciones. Desde la terraza del piso trece se puede apreciar la parte trasera del Palacio Arolo. Esta fachada está inspirada en un templo de la India. Aquí la vista está limitada por altos muros, pero si elevamos la mirada podremos ver la cúpula donde está el faro, y por una pequeña ventana se puede ver el edificio del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación desde aquí, desde el piso trece. Bueno, ahora nos vamos hacia el piso catorce, donde finaliza el purgatorio. En el piso catorce, el último del purgatorio, la decoración es minimalista y hay más luz natural. Este que es el piso catorce, el último del purgatorio, está más iluminado. Y además no tiene figuras, molduras o esculturas. El camino al paraíso es duro. Vamos por escaleras estrechas que cada vez se angostan más. Piso dieciséis. Seguimos. Hay que hacer sacrificios para llegar al cielo. Piso diecisiete. Tenemos que llegar al veinte. Piso dieciocho. Esto es como subir por una cueva. Nadie dice que el camino hacia el paraíso es fácil. Piso diecinueve. Cierro. Piso veinte. Muy bien, exacto. Ahora nos faltan los últimos al faro, pero ya es muy poquito. Aquí en el piso veinte hay unos increíbles miradores. Con una vista impresionante de la ciudad no es apto para personas con vértigo. Desde la torre del Palacio Barolo se puede ver el Congreso de la Nación. La torre del Palacio Barolo queda alineada con la Cruz del Sur, que son las puertas del paraíso según Dante. Después de este mirador, subimos los últimos dos pisos a la cúpula octogonal de vidrio que está inspirada en un templo hindú dedicado al amor y representa el amor del Dante con su amada Beatriz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el piso 22 está el faro giratorio que simboliza a Dios en la Divina Comedia. Estamos a 100 metros de altura y la vista de 360 grados es impactante. Acá estábamos sentados en el vidrio, te da como que se va a romper el vidrio. Por último, bajamos al séptimo piso, donde se encuentran las esculturas que representan a Luis Barolo y Mario Palanti. Aquí en este piso también está el museo, donde podés sumergirte en un viaje al pasado. La historia del Barolo se cuenta a través de antiguas fotografías y recortes de diarios. Se pueden apreciar antigüedades como muebles, una caja fuerte, teléfonos, sombreros que se usaban en los años 20, con los cuales podés tomarte fotos para llevarte de recuerdo. La historia del Barolo se cuenta a través de antiguas fotografías y recortes de diarios. Si te gusta la historia, el tour por el Palacio Barolo es un recorrido imperdible. Aquí en el cielo del Palacio Barolo cerramos este video. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!